Hey Mabate, esta canción es para ti, de tu hijo, Trudez. Trudez. Ella me dijo mirando fijamente, hijo de mi alma te doy mi bendición. Ella me dijo mirando fijamente, hijo de mi alma te doy mi bendición. Defermedad me ha vencido, sé que muero, y te suplico que tengas resignación. Defermedad me ha vencido, sé que muero, y te suplico que tengas resignación. Aquello fue para mí una apuñalada, no tuve más consuelo que llorar Aquello fue para mí una apuñalada, no tuve más consuelo que llorar Al ver que se iba y me dejaba, y yo sin poderla rescatar Al ver que se iba y me dejaba, y yo sin poderla rescatar Por experiencia yo le digo a mis amigos, que a su madrecita la cuide con amor Por experiencia yo le digo a mis amigos, que a su viejecita la cuide con amor Porque es el ser más querido en la vida, y es quien la pierda sufrirá como yo Porque es el ser más querido en esta vida, y es quien la pierda sufrirá como yo Ella me dijo mirando fijamente, hijos de mi alma te doy mi bendición La enfermedad me ha vencido, sé que muero, y te suplico que tengas resignación La enfermedad me ha vencido, sé que muero, y te suplico que tengas resignación Aquello fue para mí una apuñalada, no tuve más consuelo que llorar Aquello fue para mí una apuñalada, no tuve más consuelo que llorar Al ver que se iba y me dejaba, y yo sin poderla rescatar Al ver que se iba y me dejaba, y yo sin poderla rescatar Por experiencia yo le digo a mis amigos, que a su madrecita la cuide con amor Por experiencia yo le digo a mis amigos, que a su viejecita la cuide con amor Porque es el ser más querido en la vida, y es quien la pierda sufrirá como yo Porque es el ser más querido en esta vida, y es quien la pierda sufrirá como yo Oh, 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 oh Cuanto más, cuanto más, tenemos que esperar por la seguridad, nosotros los artistas te estamos invitando a amar a nuestra patria, nosotros los artistas te estamos invitando a amar a nuestras locuras, cinco estrellas que nos abrazan a todos, yo te digo otra vez. Cuanto más, cuanto más, tenemos que esperar para encontrar la paz, cuanto más, cuanto más, tenemos que esperar por la seguridad. Unámonos, unámonos, a reclamar por seguridad. Unámonos, unámonos, digno a la violencia, queremos paz. Unámonos, unámonos, a reclamar por seguridad. Unámonos, unámonos, todos hondureños queremos paz. Unámonos, 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 a reclamar por seguridad. Unámonos, unámonos, unámonos. Unámonos, 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 unámonos. Unámonos, unámonos, unámonos. Unámonos, unámonos. Unámonos, unámonos. Unámonos, unámonos. 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 Unámon ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 nada de frío como en otras épocas pero contentos, como siempre Eso está bueno, hay que hacer lo mejor de lo mejor ¿Verdad? En las circunstancias más difíciles hay que sacarle una buena partida, así es de que la estés pasando muy bien alrededor de tus amigos y amigas, me imagino que han de estar ya en sintonía de Radio Centroamérica allá en Los Ángeles y también de nuestra otra radio que está en vivo y a todo color, lmbruts.com allá en el Bronx, Nueva York ¿Verdad, Kela? Así es, así es En sintonía estamos desde temprano Ay, qué alegre, qué alegre, qué alegría Vamos a dar inicio en esta entrevista pero no sin antes, queremos que le des la bienvenida a todos los radioescuchas, lo puedes hacer en español, en garífuna, en inglés como querrás, así es de que los micrófonos son tuyos, Kela Bueno quería desearles muy buenas noches a todos, gracias por estar sintonizando, para mí es un gusto poder compartir con ustedes esta noche esta entrevista y nuevamente les reitero mi agradecimiento Muy bien, gracias por eso Saludo para el señor Hélder Humberto Ellington que siempre está enviándonos referencias y sugerencias en cuanto a quien entrevistar un tremendo fan de nuestro programa Estaba leyendo aquí en tu biografía que es la que está en Miss Mundo en Miss World de que te encanta el tapado el tapado es una de las comidas netamente garífuna ¿Qué lugar en Livingston prepara el mejor tapado? Bueno exactamente el mejor tapado en Livingston lo prepara mi abuela ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Así se habla! ¡Así se habla! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Bien contestado! ¡Así se contesta! ¡Bien hecho! Bueno y Nada mejor como comer en casa Bueno y para los que no conocemos a tu abuelita ¿Dónde podemos ir a comer si queremos ir a un restaurante garífuna? ¿Dónde nos recomendás? Bueno podría ir al restaurante de Mariano Gotay ¡Ajá! Ajá Café Gotay Creo que no hay mejor lugar que comer tapado más que en una casa o en un lugar de una persona garífuna porque somos los que sabemos cómo se prepara y no adoptamos la preparación sino que somos parte de la cultura y de la gastronomía y creo que es la mejor opción Excelente Excelente Yo creo que hoy se está sacando los quilates de representante porque sabes cómo hablar sabes cómo expresarte sabes cómo darles el sabor a lo que es la cultura garífuna de la gastronomía en este instante ¿no? Nuestra primera pregunta vamos a ver ok me dijeron que le diera volumen a tu micrófono está muy bajo espérame dame un segundito por favor así es de que damos a caballeros estamos en vivo y a todo color aquí en Garífuna Music and Talk with DJ la buga vamos a darle un poquito de volumen y ahorita vamos a aprender esta pequeña identificación ¡Ajá! ¿Qué mostrías? la buga la buga la buga la buga la buga Ajá, qué rico. Bueno, ahora sí probemos, Keila. Vamos a ver, prueba de tu voz ahí, por favor. Ok, está muy bajo. Espérame, un segundito. Ok, vamos a ver ahora. Keila. Sí. Ok, espérame. Sigue algo bajo el volumen, pero ahora sí le vamos a dar todo volumen aquí a tu salida del micrófono. Ok. Hoy sí, hoy sí, se oye exquisitamente alto, hoy sí, tenemos muy buena recepción, gracias Keila. Nuestra primera pregunta, Keila, es nuestra linda audiencia, los que no te conocen hasta ahorita, quieren saber de dónde, en dónde naciste y quiénes son tus padres, Keila. Bueno, muy buenas noches nuevamente. Yo soy originaria de Livingston, nací en el maravilloso municipio de Livingston y Cabal. Yo soy del 2 de agosto, así que hace poco cumplí los 24 años. Mis padres son Jorge Humberto Bermúdez Morales y Ángela de Bermúdez. Ellos también son residentes de Livingston y Cabal. Oh, wow, excelente, excelente, excelente. Entonces, tienes un gran familión. Yo conozco a mucha gente, Núñez, a mucha gente, Bermúdez. Es un familión, un familión grande, ¿no? Yo creo que entre más grande la familia y numerosa, más alegre se vive, ¿no? Mejor, así es, así es. Todas las familias se extensa y algunos viven aquí en Guatemala, otros están por ahí, por Estados Unidos. Bueno, somos una familia numerosa. Excelente, excelente. Nuestra próxima pregunta es, ¿te encuentras actualmente estudiando en la capital de Guatemala? ¿En dónde estudias y qué carrera estudias, Keila? Bueno, sí, efectivamente estoy viviendo en la nueva ciudad de Guatemala. Mi carrera universitaria es contauría pública y auditoría. Voy en el cuarto año, me hace falta aproximadamente un año y medio para finalizar y graduarme como auditora. Muchas personas a veces creen que no es mi carrera porque estoy en el modelaje y la auditoría es totalmente lo contrario. Sí. Y ahorita estoy más enfocada en mis cursos de inglés, también estuve en el Instituto Guatemalteco Americano, el IVA, y pues eso es lo que estoy haciendo actualmente respecto a mis estudios. ¡Wow! ¡Excelente! Estamos muy orgullosos de lo que haces. Yo creo que no importa lo que estudies, lo importante es tener una carrera universitaria. Es muy importante hoy, hoy en nuestra sociedad de que te eduques porque para obtener un buen trabajo, tienes que tener una buena educación y yo creo que eres el perfecto ejemplo para nuestros jóvenes en Guatemala y en Centroamérica para que se preparen para un mejor futuro. Porque uno nunca sabe dónde vas a terminar, ¿no? Sí, y todo va de la mano porque el hecho de estar en concursos o en modelaje, considero que es muy importante la preparación académica. La preparación académica es lo que nos da a nosotros la seguridad de un buen futuro en el que nosotros podamos implementar o llevar a cabo lo que nosotros aprendimos, ya sea en la universidad, en el instituto, a través de algunos cursos, diplomados. Entonces, considero que la educación es muy importante. Sí, sí, ya me imagino con el tipo de roce que tú tienes, ¿no? Con tantas personalidades, políticos, empresarios, con las personas con las que tienes que lidiar día a día por ser una digna representante de la belleza guatemalteca. Entonces, yo creo que te queda muy bien, estás en lo que estás y sabes realmente que estás en el camino correcto, ¿no? Así es de Keila, quería preguntarte ahora, ¿cómo fue tu niñez? ¿En dónde fue tu niñez? Bueno, como lo mencionaba anteriormente, soy originaria de Limston, toda mi niñez fue en Limston, de la cual solo tengo muy buenos recuerdos. Con mis padres, mis hermanos, soy la única mujer entre tres hermanos. Tengo un hermano mayor, yo soy la segunda, y ahí tengo otros dos hermanos pequeños. La verdad, una familia muy unida y de pequeña siempre fui muy estudiosa y responsable. Nunca tuve interés sobre los concursos de belleza ni el modelaje. De hecho, era mi mamá la que permitía que yo concursara en algún evento del colegio. Pero, como te digo, de mi niñez tengo muy buenos recuerdos y todo fue en Limston. Ya fue más adelante en el que yo me abrí camino, me abrí paso para venirme a estudiar a otro lado y siempre con el apoyo de mis padres. Excelente, excelente. Audiencia linda, estamos en vivo y a todo color con Keila Bermúdez Núñez. Keila es la digna representante que estuvo en Miss Mundo, Miss World 2014, allá en Inglaterra, digna representante de la belleza garífuna, guatemalteca en general. Ella está con nosotros en vivo y a todo color. Estamos en vivo a través de LMB Roots.com, allá en el Bronx, Nueva York, donde tenemos una sintonía a todo dar. Y también estamos en vivo y a todo color aquí en el área de Los Ángeles a través de Radio Centroamérica.com. Estamos cada miércoles en vivo y a todo color desde las 7 hasta las 9 de la noche, hora del Pacífico y pues transmitimos a todo el mundo. Tenemos esa dicha de estar enviando la señal de todo, todas estas personalidades dentro de la diáspora garífuna a toda nuestra gente linda. Tenemos gente en sintonía en cada uno de los países donde hay garífuna, en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala, en Belice y también aquí en los Estados Unidos. Y por qué no decirlo allá en las islas de San Vicente, las Granadinas, la madre patria del garífuna. Así es de que bienvenidos esta noche y gracias por estar en sintonía a toda mi gente linda allá en la ciudad capital. A varios, varios miembros de la comunidad garífuna que se encuentran en la ciudad capital que están en sintonía con nosotros también. Bienvenidos esta noche. Que la regresamos entonces con la próxima pregunta. ¿Cómo comenzó tu preparación para esta competencia de Miss Mundo Guatemala? Guau, bueno, para serte sincera, nunca imaginé que me animaría a concursar en el evento de Miss Mundo Guatemala. Pero debo admitir que todo lo que hice fue previo al concurso, fue encaminado hacia un objetivo muy grande. Considero que para estar en un evento de esa magnitud necesitas no solo tener meses de preparación, sino preparar un camino. Y eso fue lo que yo hice. Y me acuerdo que mi primer evento de DIESA fue en señorita Livingston. Bueno, ya de grande, a mis 16 años fui electa señorita Livingston. Luego de eso hubo una pausa porque yo me encontraba estudiando acá en la ciudad capital, mi carrera de perito contador. Entonces, hubo una pausa. Luego me animé a meterme a un casting de otro evento nacional. Y te puedo decir que en ese momento fue donde inició mi carrera como modelo y como Miss. Entonces, tras haber estado en ese primer evento nacional, que fue en el 2011, tuve la oportunidad de viajar a otros concursos más pequeños. Entonces, el haber viajado a esos concursos pequeños me sirvió como experiencia. Con experiencia y preparación. Entonces, ya fue hasta el año pasado, 2014, que la persona que en ese momento me asesoraba me dijo, yo creo que tú ya tienes, o sea, ya estás preparada para ir a un evento como lo es el Miss Guatemala. Entonces, fue en ese entonces yo me encontraba de viaje, me acuerdo que me encontraba de viaje ahí por el Caribe. Y era el último día de inscripción para el concurso de Miss Guatemala y pudimos hacerlo online, gracias a Dios. Entonces, fue así como pude concursar, pero yo considero que todo esto fue también una obra de Dios, una obra divina, porque, como te digo, yo no tenía planes de estar en un evento como Miss Guatemala. Sin embargo, yo dije, el haber ido a otros concursos, ¿por qué no ir a un Miss Guatemala y tener la oportunidad de representar a mi país en un evento de esa magnitud? Entonces, me metí a competir pensando en que iba con todo. O sea, por la corona, creo que cuando te metes a una competencia, debes de ir apuntándole a lo grande. Sí, sí. Y así fue, efectivamente, así fue. Como te digo, la preparación es importante y no se trata de un mes antes decidirlo, sino que una preparación de años. Y eso es lo que te da a ti la seguridad. Guau, excelente, excelente. ¿Cómo te sentiste compitiendo para Miss Mundo, Miss World? Después de que ya habías ganado tu nominación, ya habías quedado de Miss World Guatemala. Y ahora ya estamos hablando otro nivel. Ya te tenías que preparar para una competencia internacional. Así es, efectivamente. Bueno, el tema de Miss Mundo, Miss Mundo, el año pasado, yo fui electa a Miss Mundo de Guatemala en el año, bueno, el año pasado 2014, en el mes de mayo. Entonces, la preparación que yo realmente tuve para el internacional, a mi criterio, fue muy corta, pero fueron cosas que no estuvieron en mis manos, porque efectivamente la organización era una a un año, entonces ese mismo año te tienes que ir. Pero el evento de Miss Mundo es un evento totalmente diferente, ya estás en un evento internacional, fueron 125 chicas concursando, la convivencia, fueron 25 días de competencia en un país que no es el tuyo, es la comida, muchas cosas diferentes. Sin embargo, para mí fue algo muy, muy importante y un avance para nosotros en el ámbito de la belleza como mujer garífuna, el llevar los colores de mi bandera a Londres, el que la gente pudiera ver que nosotras como garífunas podemos alcanzar metas como estas. Entonces, para mí fue, más que todo significó eso, el representar a mi cultura, representar Guatemala. Excelente. Y el estar orgullosa, esa es la primera mujer garífuna en representar al Miss Mundo. No, fíjate, Keila, que nosotros te seguíamos paso a paso desde aquí de Estados Unidos, desde Nueva York hasta Los Ángeles, teníamos información en Facebook, cada vez que salía una nueva noticia acerca de tu competencia y cómo iba la competencia allá en Inglaterra, todos la compartíamos en nuestra página de Facebook, era una alegría tremenda que hasta los mismos garífunas de Belice, de Honduras, se enorgullecían de ver de que tú representabas a garífuna en los colores, en tu vestimenta. Cuando te entrevistaban, cuando daba las respuestas para el sitio web, para el sitio de internet de Miss World, siempre mencionabas con orgullo a gente garífuna. Por ejemplo, mencionaba la gastronomía, pero ya vamos a hablar de una de las personas que mencionaste durante la entrevista en Miss World, Guatemala, que realmente despertó mucho interés en ti como una persona bien preparada. Yo creo que las personas que te pulieron para esta competencia supieron realmente brindarte esa información y esa ayuda y aparte de que tú tal vez ya lo traes o ya lo traías dentro de ti, ya naciste con ese roce social en lo que es la comunidad garífuna. Así es de que felicitaciones, estamos muy orgullosos de ti y ¿cómo te ha cambiado la vida el haber participado en el certamen Miss World? Bueno, muchísimas gracias. Creo que el hecho, el simple hecho de participar hizo mucho cambio en mí. Y como te decía anteriormente, el sentirme orgullosa de representar a mi cultura y que yo pueda ser como un ejemplo para las chicas que quieran, que no se queda aquí, que yo no quiero ser la única chica de Lindstrom que representó a Guatemala en el mundo como mujer garísima, sino que hay animados. Entonces, a mi punto de vista, esto me ha cambiado mucho también porque me ha abierto muchísimas puertas. Hoy por hoy considero que tengo muchísimas oportunidades, muchos contactos, me ha dado la oportunidad de viajar, cosa que se construye día tras día. Y como te decía anteriormente, es un trabajo de años, no es algo que surgió de la noche a la mañana. Y como te decía también, la preparación, ¿verdad? La preparación tanto académica como física es muy importante. Y eso es lo que considero yo de que he hecho mucho cambio en mí. También la seguridad, ahora soy una mujer segura de mí misma. Antes quizás era un poco introvertida, entonces ahora es como, te ayuda en tu personalidad. Y el hecho de concursar en un evento tan grande. Excelente. Y te escuché decir de que lo físico, o sea que estabas visitando el gimnasio a diario, semanalmente, para poder mantener esa figura. Tu dieta, cuéntanos un poquito qué estilo de vida llevabas del gimnasio a la dieta. Cuéntanos. Bueno, yo realmente tengo, yo no sé si es bendición o no sé cómo llamarlo, pero gracias a Dios tengo un cuerpo esbelto, creo que es de familia. Entonces, en mi caso no fue tan difícil. Yo lo más que tenía que hacer es comer proteínas para mantener mi peso y no bajar de peso, ¿me entiendes? Entonces, iba al gimnasio solo para tonificar. Para mí esa parte fue más fácil y más relajada, no como otras chicas quizás que son, que tienden a tener mucho volumen. Entonces, tienen que sufrir con las dietas. En mi caso ha sido muy diferente y muy relajado. No tuve una dieta estricta. Guau, excelente, excelente. Yo creo que tu edad también eres bien joven y estabas preparada realmente para luchar, para estar en el mundo del modelaje y de la belleza. Entonces, todo eso te dio esa ventana, esa vitrina para poder lanzarte y llegar hasta donde llegaste. Entonces, sabemos que te gusta navegar el internet. ¿Cuál es tu sitio favorito por su utilidad y por sus cualidades como sitio de internet? Bueno, realmente navego mucho en internet, pero más que todo también utilizo mucho las redes sociales. Entonces, las páginas que realmente visito son páginas de noticieros acá en mi país, en Guatemala. Me encanta estar informada. Creo que es de las personas que le encantaría tener varias computadoras enfrente, en diferentes sitios web de noticias. Eso es lo que más que todo lo que visito yo en internet, páginas de noticias. Excelente, ¿no? Pues felicitaciones porque eso es donde te mantienes al día, ¿no? No solamente en la economía, sino en la política, en la belleza, en la cultura. Yo creo que todo lo encuentras ahí en las páginas de los noticieros. Keila, queremos tocar un poquito de música. Te vamos a dar un pequeño descanso de unos dos, tres minutos para que nos aguantes ahí en la línea, para que vayas a tomar un poco de agua. Vamos a tocar algo de música rica, algo de música garífuna y vamos a regresar más con la entrevista con Keila Bermúdez. Keila tiene 24 años de edad y es una estudiante y modelo nacida en Livingston, Izabal. Livingston es un pueblo turístico en Guatemala que está localizado en la desembocadura del río Dulce en el Golfo de Honduras. Una de las muchas ambiciones de Keila es de crear su propia línea de moda de zapatos para damas y para lograrlo, pues ella ha estado yendo a la universidad y preparándose. Así es de que vamos a regresar con Keila en estos momentos. Vamos a tocar un poquito de música. Así es de que gracias Keila, regresamos contigo. No te nos vayas y audiencia linda, estamos en vivo y a todo color con Garífuna Music and Talk with DJ La Buga desde los estudios en Long Beach y a través de la vía telefónica tenemos desde la ciudad capital de Guatemala a Keila Bermúdez Núñez. ¡Qué emoción! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Buenas noches familia, buenas noches, audiencia linda, estamos en vivo y a todo color en los estudios desde Long Beach, California, a través de Radio Centroamérica en Los Ángeles y a través de LNB Roots punto com allá en el Bronx, la segunda casa de los Garífunas afuera de Centroamérica y afuera de San Vicente, Las Granadinas. Bienvenidos a toda la gente linda de allá del Bronx, sintonía total allá en el Bronx, en Miami, en Guatemala, en la ciudad capital, allá en El Salvador también, en Rolling Meadows, Illinois, allá en Chicago, también hay gente linda allá en Honduras en sintonía, gracias por estar en sintonía cada miércoles. Y esta noche tenemos nada más y nada menos que la belleza garífuna, Keila Bermúdez Núñez, ya tiene sus veinticuatro años de edad y fue la gran representante de Miss Guatemala, Miss, perdón, Miss Mundo Guatemala dos mil catorce. Así es de que la bienvenida nuevamente a Keila. Keila, ¿cómo estás? Muy bien, aquí disfrutando un poco del descanso. Ah, eso está bueno, o sea que te estamos dando un descanso porque hoy tenías que estar en la escuela, ¿no? Sí, todo el día estuve trabajando y al salir a mis clases, entonces tuve que salir un poco temprano para poder tener la entrevista con ustedes. Oh, muchas gracias, muy agradecido de todo corazón, Keila. Fíjate que tenemos mucha audiencia y están mandando preguntas. Hay una pregunta aquí que te quiero hacer si quieres contestarla, si no, pues no, ¿verdad? No es nada malo, pero me dicen que le pregunte a Keila quién tenía que ganar Miss Universo en Guatemala porque ella fue la mejor de todas. ¿Y cuántos premios has ganado durante tu certamen de belleza hasta el día de hoy? ¡Wow! ¡Wow! Es una pregunta un poco... ¡Pesada! Bueno, en lo personal, en lo personal, como te explicaba al principio, en el momento en el que tú te metes a una competencia, vas pensando en que vas por el título mayor, no vas pensando en una segunda opción. Bueno, no digo con esto de que el Miss Mundo sea un segundo lugar, sino que el Miss Mundo es un concurso igual de importante que el Miss Universo. Sin embargo, se delega un jurado calificador y si les puedo tranquilizar mi respuesta, yo les puedo decir que yo no me esperé en el Miss Mundo de Guatemala. O sea, para mí fue una sorpresa porque iba apuntándole al mayor y sé que me preparé muy bien para el concurso y fue una sorpresa, es lo que les puedo decir. Entonces, pero muy agradecida con Dios por la oportunidad y hay cosas que uno vive y créanme que el Miss Mundo fue un certamen inigualable en mi vida. ¡Excelente! Nunca imaginé que iba a conocer Londres tan pronto. Sí, no, excelente, excelente. Yo sé que fue una experiencia que te ha cambiado la vida y nos nos dio mucho orgullo a aquellos que estuvimos siguiendo de los pasos a través de las redes sociales, a través de los noticieros que realmente pusiste el nombre de Guatemala en alto y el nombre Garífuna muy en alto. Así es que estamos orgullosos de ti. Gracias por haber contestado esa pregunta de uno de nuestros radioescuchas. Un saludo muy cordial también para el señor Hélder Humberto Ellington, que está en sintonía en la capital de Guatemala. También a Titimán Ávila, el gran futbolista guatemalteco Garífuna también, que está en sintonía con nosotros. Y también al escritor y poeta Garífuna guatemalteco Winston González, que se encuentra también en total sintonía. Y a toda nuestra gente linda de Honduras, de Brooklyn, del Bronx, de Miami, del Salvador, de Illinois, y también aquí del área de Long Beach tenemos sintonía total. Gracias por estar en sintonía. Keila, queremos hacerte la próxima pregunta. ¿Cuál es tu revista favorita? Ya hablamos de sitios de internet que te gustan las noticias, pero en cuanto a revistas favoritas, yo sé que hay un montón de revistas y caras, ¿no? Porque son bien caras en cuanto al precio. ¿Cuáles son tus favoritas para mantenerte al día con la moda? Bueno, de hecho, me encantan varias revistas, pero una en especial es la revista Voz. Considero que tiene muy buenos conceptos de moda. En realidad, también aquí en mi país, bueno, aquí en Guatemala, que se hace un esfuerzo por mantener todo lo que es moda. Me gustan ver las revistas de acá, en Guatemala, y son referentes de moda en el que uno puede ver cosas que le pueden servir para su armario o para ver qué es lo que está en tendencia. Excelente, excelente. ¿Quién es tu modista? ¿Tienes algún modista que te prepara lo que te vas a poner para algún certamen, para alguna presentación de prensa, una presentación social, con algunos, con personalidades, ¿verdad? De la farándula. ¿Tienes algún modista? Sí, tengo una persona que en mi especial es muy amiga mía y ella, como se sabe muy bien mi gusto, se llama Deciré León y es una diseñadora de acá guatemalteca. Muy buena, por cierto. Fue una de las primeras que me dio la oportunidad de modelar, de hacer una pasarela acá en Guatemala. Entonces, desde ese instante hicimos como un clic y creció una muy linda amistad. Entonces, ella es la que se ha encargado de la mayoría de mis vestuarios. Ella, de hecho, me diseñó uno de los vestidos que utilicé en uno de los eventos importantes del mismo mundo. También tengo a otro diseñador que es hondureño, por cierto, se llama Walder Cruz. Es una persona muy, muy, muy linda, muy especial, que me brindó su apoyo también y me dio decenas de vestidos para el mismo mundo. Entonces, es una persona que también aprecia mucho. Excelente. Wow. Así es de que felicitaciones a esas personas que han puesto su creatividad y la moda en tus manos, ¿no? Porque tú eres realmente la que luce todos estos vestidos y esas creaciones de ellos. Así es de que gracias a ellos por haber creído en ti y gracias a ti por haber representado muy bien y en alto el grito de moda de cada uno de ellos expresado en los vestidos y en las diferentes piezas que ellos diseñan. En una de las preguntas que se te hicieron en la página de Miss World punto com, hay una pregunta que se te hizo y tu respuesta fue muy bien acertada. Valga la redundancia, ¿no? La pregunta fue, ¿cuál fue tu encuentro más memorable? Y tú contestaste que fue el haber conocido al doctor Joseph Palacio. Para aquellos que no conocen al doctor Joseph Palacio, él es un escritor garífuna de Belice. Cuéntanos acerca de ese encuentro, Keila. Bueno, de hecho, parte también de la pregunta fue un personaje también que haya ayudado, que haya servido mucho a tu comunidad en tu país o a alguna persona que tú admirabas, ¿verdad? Pero realmente esa pregunta me costó mucho identificar, bueno, identificar y ver qué puede haber sido memorable para mí. Entonces, el doctor Joseph Palacio tuve la oportunidad de conocerlo en el año 2013, si no estoy mal, si no es que 2012. Fue un encuentro memorable para mí porque es un personaje, es una persona que es antropólogo de Belice y sobre todo garífuna. Entonces, para mí fue un encuentro memorable porque en ese entonces yo estaba trabajando en un proyecto de una organización garífuna y estábamos tratando de identificar el origen de los apellidos de la gente garífuna. ¡Ah, excelente! Entonces, eso es algo que siempre recuerdo y a mí en lo personal me interesó tanto y me admiré de tanto conocimiento que tiene el doctor Joseph Palacio. Y para mí fue algo de admirar porque a veces nosotros tenemos que buscar quizás gente de muy lejos o muy afuera para que nos apoyen en ese tipo de cosas. Sin embargo, teniendo nosotros a un antropólogo, una persona con muchísima experiencia que está aportando algo para nuestro conocimiento como garífuna y de que no desconozcamos nuestros orígenes. Entonces, para mí ese es un encuentro muy memorable, el haber aprendido los orígenes de nuestros apellidos como garífuna. ¡Wow! ¡Excelente! ¡Muy lindo! Y ese realmente es un tema muy bonito de discutir, especialmente entre los jóvenes, porque hay que leer para realmente escudriñar eso de dónde provienen los apellidos garífunas. Y es una historia muy linda, no es tan larga, pero es muy emotiva y realmente viene a darle una identidad muy grande a la comunidad garífuna porque, de hecho, muchos garífunas todavía mantienen los apellidos originales cuando fueron exilados de la isla de San Vicente y las granadinas por los ingleses. Por ejemplo, Zambulá, Huití y varios de esos apellidos que todavía se mantienen, ¿verdad? En Guatemala y en Puerto Barrios tenemos el apellido Satuyé, que es uno de los héroes. Entonces, Satuyé es el líder garífuna allá en San Vicente, que fue muerto a manos de los ingleses, que peleó por mantener la independencia de la isla y sacar a los ingleses, ¿no? Pero, bueno, ese es otro tema que vamos a discutir otro día, pero gracias por esa tremenda respuesta que nos has dado. Yo creo que nos has dejado con la boca abierta, Kayla, tremenda. Gracias. Un saludo muy cordial para David Ruiz, que nos escucha en vivo y a todo color allá en Tegucigalpa, Honduras. Dice, estamos escuchando a todo volumen. Está conectado el estéreo de su casa ahí en su vecindad para que toda la vecindad escuche la entrevista con Kayla Bermúdez. Gracias, David Ruiz, por estar en sintonía allá en Tegucigalpa. Te queremos mucho y él es el dueño de la disco móvil Super D. Así es de que saludos a nuestro gran amigo David Ruiz, que siempre nos escucha allá en Tegucigalpa y que siempre está encantado con la cultura garífuna, ¿verdad? Bueno, Kayla, nuestra próxima pregunta es, ¿cómo te ha ayudado a ser una mejor persona tu trabajo social? Perdón, me salteé un poco ahí de la pregunta. Cuéntanos acerca de tu proyecto de belleza con propósito, la educación de los niños con riesgo de calle. Bueno, antes que nada quiero hacer un paso y quiero recalcar que para mí la educación es la base de muchísimas cosas. Y creo que si nosotros nos educamos podemos alcanzar muchísimas cosas. Bueno, ¿de qué se trata mi proyecto? Voy a ser un poco breve, porque este proyecto en realidad fue un apoyo más que todo que yo di a la Secretaría de Asuntos Sociales de la Ciudad de Guatemala, quienes manejan este proyecto. Entonces, la educación de los niños con riesgo de calle consiste en que los niños, que sus padres quizás tienen unos ingresos menores y que tienen que salir diario a las calles a vender fruta, a vender artículos, y no tienen cómo sostener la educación de sus hijos que les dé ese servicio. Entonces, los niños pueden ir a una escuela y pueden educarse a una escuela en donde se les da desayuno, donde se les da almuerzo. Entonces, los papás después de trabajar pueden recogerlos sin pagar absolutamente nada. Entonces, pero los padres también tienen como una escuela de padres para poder apoyar a sus hijos. Y esto más que todo es una ayuda para niños que viven en asuntamientos. Entonces, créanme que este programa ha ayudado a muchas familias y en lugar de que los niños estén con los papás en las calles vendiendo, se les está brindando una educación, porque al no brindarles una educación, ellos están propensos a convertirse en delincuentes. Y eso es lo que nos queremos. Entonces, esta ayuda, como te digo, es de la mano de la Secretaría de Asuntos Sociales. Acá en Guatemala, entonces, es un apoyo. Más que todo, se les está apostando a la educación y que los niños puedan tener un lugar digno en donde estudiar. Excelente, fíjate que vimos el video que está acompañando ahí en la página de Miss World. Ese video donde tú estás en plena obra, visitando a las diferentes familias con aquella pobreza tan grande, ¿no? Con sus niños y todo. Y eso es algo muy motivante, algo muy lindo. Y realmente se nos vinieron las lágrimas en los ojos porque se ve pues de que tú tienes mucho carisma, mucha sinceridad hacia la gente que está a ese nivel viviendo en los barrancos y en las orillas de los encantilados en Guatemala, ¿no? Así es de que felicidades para ti y Dios te va a bendecir realmente por tu trabajo, porque tú eres, y le diste esa visión y esa esperanza a muchas de esas familias, ¿no? Que visitaste personalmente. Sí, así es. Efectivamente fue algo muy, muy, muy triste. Bueno, en fin, ¿qué te podría decir? Sí, ¿cómo te ha ayudado a ser una mejor persona tu trabajo social en este proyecto? Bueno, de hecho, este proyecto me ayudó de muchísimas, muchísimas formas. Muchas veces nosotros como personas nos quejamos de, ah, ¿por qué no tenemos esto? ¿Por qué no me puedo comprar esto? O tenemos, o gastamos dinero en lo que realmente no nos llena ni no es importante. Cuando yo tuve la oportunidad de visitar, visitar ese asentamiento, esos asentamientos, créeme que yo, wow, me salieron ladrinos. Porque no es fácil, tú te imaginas a veces de que no puede existir tanto o no puede vivir la gente de esa manera. Entonces es un lugar tan indignante. Personas que tenían varios hijos y que dormían en el suelo porque realmente no tenían nada, sus casitas de láminas, en un barranco difícil acceso, costaba bajar. Para mí, bueno, en lo personal, cuando yo salí de ese asentamiento, yo dije, Dios mío, te agradezco por lo que tengo, por lo que no tengo, no voy a reclamar porque hay gente que está peor que yo. Y esa es la situación que pasó con este proyecto. Niños que ni siquiera, un bolsón, una mochila para ir a estudiar, usaban una mochila por los dos y esos que estaban recibiendo la ayuda. Entonces es donde uno dice, hay gente que realmente necesita muchísimas cosas. Y lo que me llamó a mí como persona fue el hecho del agradecimiento de la visita, los felices que estaban, de poder exponer el problema de ellos, de que son personas que viven con 50 getales. Wow. De varios, de plano, o que eso es lo que ganan en sus ventas. Entonces es algo que me hizo crecer muchísimo como persona y valorar muchísimo lo que yo tengo. Sí, pues, wow, excelente, excelente. No, realmente es duro ver ese video, pero realmente te llena de emoción, a menos nosotros, porque yo lo compartí en mi perfil, en la página de Facebook. Realmente quería que la gente apreciara el tipo de trabajo que tú estás envuelta, ¿no? Yo creo que el tipo de persona que eres realmente va de acuerdo con las obras que haces para poder ayudarnos unos a los otros en una sociedad tan golpeada como es la nuestra allá en Guatemala, ¿no? Quiero enviar un saludo muy cordial para Ruth Molina, que se encuentra también en sintonía, para Amarilis Ortiz, aquí en Los Ángeles, para Silvia Arzú Flores, para Young Lion, también allá en el Bronx, Nueva York, que también está en sintonía. Y es uno de los locutores del programa de LMB Roots punto com, también para taller de motocicletas Maya Xinka, LMB Roots, está toda la familia de LMB Roots también en sintonía con nosotros. Cristina Bermúdez, saludos muy cordiales para Morena Trigueño, para Bermúdez George DMC, también en total sintonía para Mercedes Francois, Eleonor Francois, y también Rosa Morales, y mucha gente, gracias por estar en sintonía con nosotros, de todo corazón, le decimos de que gracias por ese apoyo. Bueno, ahora pasamos, ya casi estamos al final de la entrevista, Keila, pero siempre pensé yo en preguntarte esto, dije yo, bueno, yo creo que esto caería bien, ¿no? ¿Cuál es tu próximo paso en cuanto a belleza y modelaje? Bueno, en cuanto a belleza, déjame decirte que para mí en el mismo mundo cerré un ciclo. Es por eso que me tardé varios años en tomar la decisión o en participar en el evento, porque como todo en la vida, esa escala, el propósito para mí siempre ha sido ir hacia arriba. Entonces, si yo salí desde un señorita a Limiton, desde Flor de la Feria a Limiton, llegué a eventos pequeños a nivel internacional para luego meterme en el mismo temano, y tuve la oportunidad de ir al mismo mundo, para mí ahí cerró este ciclo. Entonces, respecto a eventos de belleza, ya no tengo ningún otro en mente, el mismo mundo fue el último y muy contenta por la oportunidad, y lo viví intensamente. Y respecto a modelaje, este año, bueno, tras haber ido al concurso en mis mundos, tomé la decisión de enfocarme más en mi vida profesional, en mi vida profesional. Quizás pueda ir tomado con lo que es el modelaje, pero puedo asegurar que en este momento y en esta etapa de mi vida que no es lo que tengo como primordial, porque todo tiene su momento y su ciclo, entonces, para mí es muy importante el estar preparada, terminar mi carrera. Entonces, lo voy a ir alterando, ese es en el caso del modelaje. En el modelaje no digo de que termina todo, porque hay largo camino por delante. De hecho, tengo algunos próximos viajes pendientes y vamos a ver qué pasa. Estoy segura de que, como te decía, quiero también de que sea un camino abierto para muchas chicas de ley y son mujeres garísimas que se animen y que no es imposible. Todo es voluntad y disciplina. Si no tenemos disciplina en cualquier ámbito de nuestra vida, créanme que es casi imposible lograr las cosas. Tenemos que ser unas personas disciplinadas para poder alcanzar muchísimas cosas. Wow, excelente. Fíjate que tuve la oportunidad de entrevistar a la tremenda señorita que es también modelo, Débora David. Y Débora, tuve la oportunidad de preguntarle por ti y me dijo de que no había tenido la oportunidad de platicar contigo todavía, pero te admiraba por lo que habías hecho, ¿no? Y realmente sería tal vez de ver la oportunidad de que tal vez algún día ustedes logren comunicarse, porque ella tiene muchos contactos en el Distrito Federal, en México y en Latinoamérica, pues ella se mantiene al tanto en cuanto a moda, en modelaje y todo eso. Así es de que sería de tenerlo ahí guardadito, ¿no? Algún contacto ahí que puedas hacer con Débora David. Yo me imagino que sabes quién es Débora David, ¿verdad? Así es, efectivamente. Creo que, bueno, de plano de entrevista que tuviste con ella fue hace mucho, porque ya tuvimos la oportunidad de platicar y de conocernos. Es una persona que también me apoyó, me dio un par de clases de pasarela también. Oh, wow. También, no sé si han escuchado de Ingrid Ciego, ella también me ha apoyado muchísimo. Es una persona que quiero mucho, dedicó mucho tiempo para mi preparación cuando yo inicié más o menos en el 2011. Y pues un fuerte abrazo para ellas que son mujeres garífonas que me han echado la mano. Sí, claro, claro. No, felicidades para ellas. Un trabajo tremendo que han hecho en el ramo en el cual ellos se dedican, ellas se dedican. También quería preguntarte y tal vez no preguntarte, sino comentarte de que en Guatemala, en la ciudad capital, tal vez no exista una escuela de modelaje. Tal vez sería algo de que tú podrías iniciar, ¿verdad? Algo para poder darle, para dotar a las señoritas que quieran participar en competencias internacionales. Tal vez abrir una escuela de modelaje o alguna empresa que se dedique, como hacen en Venezuela, ¿no? De formar señoritas para que puedan representar mejor a nuestro país en competencias a nivel internacional. ¿Qué piensas? Bueno, sería muy interesante. Y de hecho, yo siempre he dicho y digo que cualquier señorita que quiera preguntarme algo o profesor en algo, para mí no es nada difícil hacerlo. Pueden contar con mi apoyo. Solo es de contactarnos. Creo que si nos ayudamos mutuamente, podemos seguir haciendo historia para nuestra cultura, porque ya es un avance. Entonces, lo de respecto a la academia implica muchísimo trabajo y sería muy interesante unir varios talentos garífonos y podernos enfocar en eso. Estaría totalmente de atorno en hacerlo, ¿por qué no? Sí, claro. Gracias, Keila. Estamos en Grandeda contigo. Gracias por haber aceptado entrevistar con nosotros. Yo creo que le hemos dado a nuestra audiencia linda bastante información acerca de ti. Había muchas preguntas que nuestra gente quería saber. Bueno, yo creo que has contestado. ¿Hay algo más que querrás compartir con nuestra linda audiencia que no hemos hablado? Bueno, muchísimas cosas quizás, pero voy a ir, voy a ser un poco directa. En este caso quiero compartir con, más que todo compartir algo, sino es un agradecimiento porque sé que muchísima gente del INSTO me apoyó, muchísima gente de todos lados me apoyó en este camino como mi mundo en Guatemala. Estoy a unos días de entregar la corona, que sería el 20 de septiembre. Y yo estoy totalmente agradecida, en especial con el grupo también Salvaguarda Garífona, que fue quien me apoyó también el día del concurso nacional aquí, que vinieron con tambores y todo. Y fue una porra muy alegre. Nos hicimos notar como gente unida. También la bienvenida que me hicieron en Livingston, que fue organizada por un amigo mío que adoro con todo el corazón y que ella te hizo la oportunidad de entrevistarlo. Es Rodney, Rodney Bonilla. ¡Hey, Rodney Style! ¡Saludos para Rodney! Él es un gran amigo que quiero con todo el corazón y fue parte de las personas que organizó mi bienvenida en Livingston tras haber ganado la corona nacional. Entonces, más que todo, estoy muy agradecida con mi gente de Livingston y gracias a ustedes también por el apoyo, por compartir, por hacer notar todo. Y gracias por este espacio. Gracias, Kayla. Te queremos mucho. Te deseamos lo mejor en tu carrera profesional. Gracias por haber estado con nosotros una hora completa. y te queremos mucho. Adelante y feliz noche. Gracias. Adiós. Bye, bye. Ladies and gentlemen, this is Grifuna Music. I can talk with DJ La Buga. Bendita sea la punta sobre la paz de la tierra. Estamos en vivo y a todo color. Y gracias a Kayla por habernos brindado esta entrevista tan linda. Gracias, Kayla. Feliz noche. ¡Gracias! 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 Yo quiero que mi tonta sea número uno Así como el merengue, como la semana tarde Por eso juegan así, por eso juegan así Por eso juegan así, y no lo tengo que caer Yo quiero que mi tonta sea número uno Así como el merengue, como la semana tarde Por eso juegan así, y no lo tengo que caer Mira mamá, yo no le pude a pular pa' pote a usted Hoy no le pude a dar pa' y yo a la vagina Paso y tú juegan así, mamá, mira pa' pote a usted Pa' mañana ya me damos a pedir Y que pa' no voy a quedar ya te pide a pote a usted Hoy no le pude a dar pa' y yo a la vagina Paso y tú juegan así, mamá All right Señoras y señores Es para nosotros un placer estar aquí En Marcala Desde el bajo a Juan Bailando el ritmo a punta Ella es Yesenia Yesenia Y dice Ay 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 Quítatelo Andando Y Argueta filmando Son los hermanos Arriola Un saludo Ir Royeta filmando Más Y ¡Gracias! ¡Gracias! Let's get ready to rumble! Welcome to Garifuna Music and Talk with DJ Labuga. We present our weekly radio show every Wednesday from 7 p.m. to 9 p.m. We have interviews from Aurelio Martinez to Consigo, Gado Nunez, Gloria Osiris, Lord Agustin, Garibuna Music and Talk with DJ Labuga brings them all to you on our weekly radio show. Listen live on your home computer, smartphone, iPad and notebook every Wednesday, 7 p.m. to 9 p.m. Don't forget to check us out on Facebook through Roni Figueroa. Also on TuneIn if you don't have the application downloaded for free. Welcome to Garibuna Music and Talk with DJ Labuga. PULO! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nicaragua, Guatemala, Nueva York, Felice, para todo el mundo, desde Limón, Nectamarca, en mi compañero. Sufrina, dile, dale, dale, dale Sufrina, dile, dale, dale Sufrina, dile, dale, dale, dale Sufrina, dile, dale, dale, dale Sufrina, dile, dale, dale Sufrina, dile, dale, 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 dale Sufrina, dile, dale, dale, dale Sufrina, dile, dale, 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 dale siete de la noche a las nueve hora del pacífico y hoy hoy tuvimos una invitada súper especial a Keila Bermúdez Miss Mundo dos mil catorce dos mil quince desde la ciudad capital de Guatemala también tendremos dentro de poco a Phyllis Cayetano es una de las maestras que es la directora de la escuela Gulisi allá en Dangriga en Belice es una de las escuelas ejemplo para seguir donde enseñan una educación que va compaginada a la educación del sistema educativo de Belice pero al mismo tiempo se inculca el idioma Garífuna la gastronomía la agricultura la la forma de vivir Garífuna a través de sus aulas y los alumnos salen graduados ahí de la escuela primaria y de bueno vamos a hablar con ella para que nos explique más cuál es el secreto del éxito que han tenido allá en Belice que no te aguabina ha wafedu ha luma DJ la buga guñoto esto igual, looro de la claro, me juro es Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Liliana, we que ni un bata yo gabo Guama quatit por no Baby, baby No la mina nabu wa naro bujabu Wa gini guanokú ya Da nubu cuya. Na el cota pa tu Italia la mató yo ni Check, check, check it Sí, 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 sí Cha, ja, ja Cha, 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 cha Cha, 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 cha Cha, cha, cha es ah ah hay el med Servante la do los 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Otra vez baby, pero es muy para ti mami Mira linda, tú sabes, yo te quiero mucho Mami, mami, tú eres bonita y preciosa Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, mi amor, te quiero baby Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, mi amor, te quiero baby Te quiero, mi amor, te quiero, mi amor ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!